Compañeros en estudios de UNETV, amigos televidentes, me encuentro en el establecimiento metropolitano de salud, en esta ciudad puerto de la Ceiba, con la presencia masiva de ceibeños que han llegado a aplicarse la vacuna anti-COVID. Vamos a tratar de conversar con el doctor Turcios para que nos explique esta mañana qué vacunas son las que se están aplicando acá en la Ceiba. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. El día de hoy estamos aplicando dos vacunas. Estamos aplicando la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer. La de Pfizer a toda la población mayor de 12 años y población mayor de 18 años que cumpla tres meses desde su segunda vacuna, ya sea que haya sido con la vacuna de Moderna, AstraZeneca o Pfizer. Se le está aplicando el refuerzo tres meses después de su segunda vacuna. ¿Se esperaba la presencia masiva de ceibeños un 3 de enero a esta hora? Sí, efectivamente. Nosotros teníamos ya esto pensado de que iba a haber una gran influencia de personas, de pacientes el día de hoy. Y bueno, eso nos alegra como personal de salud que las personas estén acatando el llamado que hemos hecho durante los últimos meses. ¿Podría atribuirse esto también a la influenza que tanto está afectando a la población hondureña? Exactamente. Nos hemos dado, nos hemos visto que también ha habido mucha consulta de frío común, de influenza, con síntomas bastante vagos de dolor de cabeza, malestar general, fiebre, que se parecen mucho a la COVID. Y también, de hecho, porque ya se nos ha reportado que ya contamos con la variante en el país, que ya ingresó al país, la variante de Omicron, que también da síntomas bastante vagos. Y lo característico a la variante Delta, que esta no da pérdida de olfato ni pérdida de gusto, sino que son síntomas más vagos, como le comentaba. Ahora, ¿esto puede afectar independientemente de que la persona ya tenga dos o tres vacunas? Sí, efectivamente. No hay que confiarnos, porque el hecho que ya tengamos una o dos dosis administradas, o que nuestro esquema de vacunas ya esté completo, eso no nos exenta que nosotros podamos cursar nuevamente, o reinfectarnos con una nueva variante. Entonces, por eso es el llamado para toda la población, no solamente a la sebeña, sino para las ciudades cercanas que puedan acudir al centro de salud metropolitana para inmunizarse, porque nadie está exento a cursar nuevamente con la enfermedad. Ahora, ¿estas fiestas de Navidad y fin de año ha generado mayor cantidad de personas afectadas? Sí, como le comentaba también, porque nos hemos confiado que ya tenemos una o dos dosis administradas, y también no hemos hecho el distanciamiento social por las fiestas de Navidad, año nuevo, y esto es entendible. Pero, nuevamente, como les digo, las medidas de bioseguridad, uso de gel o de alcohol al 70%, uso de mascarillas y distanciamiento social, son las medidas más efectivas para no contraer la enfermedad. Ahora, nos hemos encontrado personas acá que apenas se han aplicado la primera dosis o se la vienen a aplicar hoy. Sí, eso nos sorprende bastante, que a pesar de toda la promoción de salud que hemos hecho durante todo el año, durante el 2020, 2021, hay personas que todavía son incrédulas o que no creen en las vacunas, o muchos también temen por los efectos adversos de la vacuna. Entonces, creo que son los motivos principales por los cuales algunas personas no cuentan con ninguna de las dos dosis. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. El doctor Turcios, del Establecimiento Metropolitano de Salud, pues, pues, a aplicarse la dosis de refuerzo y, lamentablemente, pues, algunos, apenas la primera dosis de la vacuna anti-COVID. El llamado de las autoridades de salud es a extremar las medidas de bioseguridad, principalmente por la influenza que está afectando enormemente a la población hondureña. También en la ciudad de La Ceiba, pues, es enorme la cantidad de contagios que se dan y las personas que están llegando a los establecimientos de salud a recibir atención médica. David Ruiz en cámaras, Alexander López, retorno a los estudios de UNE Noticias en Tegucigalpa.